De maravilloso Eso duele Sí, sí, me duele, me duele Podríamos tener un minuto, por favor ¿Qué pasó? Fue damage control, es mi culpa, los vestidores me atacaron Debimos saber que esto iba a pasar, simplemente te están usando para meterse conmigo Eso es por mi culpa, esta no es tu culpa Mira Sabes que si yo fuera tú, no confiaré en mí tampoco Pero después de todo lo que tú has hecho por mí Te decepcioné No, 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 está bien, yo debí haber estado ahí Yo prometo que no se van a salir con la suya, lo prometo ¿Está bien? Yo quise decir lo que dije Te respaldo Si eso significa que tengo que volver a ganar tu confianza, que así sea Tú y yo Vamos a hacerles pagar ¿Está bien? Bien Muy bien Bueno amigos, ya lo dijo Dakota, ya sabemos qué fue lo que le pasó ¿Y qué pasará aquí? En late night, Drew McIntyre, escasas horas del initial ship enfrentados de mano a mano en SmackDown esta noche ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No 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 No